Hay dos cosas, ¿no? Una, vamos a decir, estructural, de fondo, que no quisieran los conservadores que se señalara. Es el hecho de que no invirtieron en educación pública porque querían privatizar la salud, al igual que la educación. Y que por esa falta de presupuesto y por la corrupción, el resultado hoy es que no tenemos los médicos que necesita el país. Le comenté la vez pasada al doctor Alcocer que quería yo más claridad en cuanto al déficit de médicos. Para que el pueblo lo sepa, luego viene, también importante, pero accesorio y también derivado de lo mismo. Se desata la violencia y hay regiones en donde la gente corre peligro, los profesionales, los médicos. Y aunque estén las plazas, como tú lo planteas, no quieren ir. Que es una parte, la otra, insisto, es que no hay. La otra es que, buscando el bienestar, los profesionales quieren trabajar donde sus hijos puedan ir a la escuela, donde tengan servicios. Pero sí hay regiones, me consta, en donde no se podía tener médicos por la inseguridad. Últimamente hemos ido atendiendo este problema. Recuerdo muy bien cuando visité 80 hospitales del INSS Bienestar y fui a Buenavista, en Michoacán, y estaba vacío, porque no había quien fuera a trabajar ahí. Pero también fui a Yucatán, que es un estado, vamos a decir, seguro, y visité los tres hospitales del INSS Bienestar de Yucatán. Y en ninguno de los tres había pediatra. Entonces, es una serie de factores. Qué bien que planteas el tema, porque aquí, todos los martes, vamos a estar informando sobre este asunto. Que los médicos, a los que respetamos mucho, sepan que siempre van a contar con nosotros. Estamos muy agradecidos con enfermeras, con médicos, porque actuaron como héroes, como heroínas durante la pandemia. Y vamos a cumplir el compromiso con ellos de que todos los que estuvieron trabajando y fueron contratados para enfrentar la pandemia, todos van a tener sus bases, sus plazas. Es mi compromiso. Ya iniciamos para federalizar todo el sistema de salud y que tengamos todos los médicos y que tengamos especialistas y una atención médica de calidad en todo el país.